... Mira, hoy se juzga la inteligencia del ejército de la policía. Tardó mucho, todavía falta mucho, hay muchos personales sin inteligencia, los buchones de inteligencia. Y hoy tener una condena, mercado, que esté Pérez también, Guevara fue suelto, pero ya tiene otras condenas perpetuas anteriormente. Eso nos ayuda muchísimo porque realmente estamos juzgando y si lo juzgamos 40 años después, hicieron muy bien su trabajo, fue inteligencia. Nosotros no sabíamos, nos costaba mucho identificarlo. Hoy lo trajimos a la justicia, lo juzgamos, le dimos todas las garantías que ellos no nos dieron nosotros, nuestros viejos. Y bueno, siempre queda la cuenta pendiente de saber dónde están nuestros viejos, de saber que nos digan realmente que pierdan su soberbia y nos digan realmente qué hicieron, por qué lo hicieron, que nos muestren la cadena de mando, que colaboren con la justicia. Y no son víctimas, realmente son los genocidas que se llevaron a nuestros viejos. Nosotros hacemos lo que ellos hicieron. A mi viejo se los llevaron a tener 25 años, se los llevaron el 25 de febrero del 76, ante el golpe de Estado. Participaron ellos porque ellos armaron la lista de inteligencia. Se los llevaron, los desaparecieron, los torturaron, los secuestraron. Y yo hoy, 48 años después, sigo buscando los restos. Entonces, pero con una herramienta que es muy distinta a la de ellos. Ellos cayeron en mi casa con un camión, 50 efectivos de ejército, cerraron todas las calles la policía y los metieron en infantería de policía, los torturaron durante 15 días y los desaparecieron. Nosotros los traemos a que den respuesta de esos actos y los condenamos perpetuos. Y encima tienen la suerte de muchos de ellos tener la domiciliaria, que me parece totalmente injusto. Así que bueno, las herramientas nuestras son totalmente democráticas y a derecho. Bueno, gracias y qué bueno que haya mucha gente y qué bueno que haya gente que se emocione por esto y que hay bueno que haya gente que cura esto y qué bueno que entendamos que no es una cuestión de familia. Esto es la democracia argentina.